Buenas tardes otro día aquí con ustedes en mi cocina Carol me ha dicho que quieren la receta de los sándwiches que usamos para todas las fiestas así que les voy a decir los ingredientes que usamos y las tres proteínas que usamos el primero es lechuga que la hemos picado así en rajitas para que queden latitas esto es pepino cilantro pimiento verde pimiento rojo manzana verde pimiento amarillo apio sal pollo atún mortadela boloña mayonesa mostaza y salsa de tomate y me estaba olvidando de un poquito de jugo de limón yo voy a hacer las mezclas y les voy a ir indicando con qué mezclo cada proteína hagamos primero el de pollo tenemos aquí el pollo mechadito le vamos a añadir apio manzana verde esto es delicioso esto le da un toquecito crujiente a la mezcla y ahora vamos con los pimientos pongámosle un poquito de cada uno cilantro y vamos a ponerle la lechuga y ahora sí la grasita lamentablemente tiene que ir grasita tienes que ir algo líquido para hacerlo sabroso pero pueden sustituir la mayonesa por yogur griego que es sabroso queda igual de de rico vamos a ver de acuerdo a la cantidad que tengan le voy a poner dos cucharadas un chorrito de mostaza y un chorrito de salsa de tomate mezclamos todo y miren lo bello que se ve los colores ok mis amores ahora vamos con el atún este atún tiene un poquito de dios es una hierbita que es muy sabrosa con los mariscos entonces ya no necesitamos ponerlo pues aquí va el juguito de limón hierbitas pimientos y aquí le vamos a poner pepinillo para que le dé el lo crujiente de la mezcla y vamos con la lechuga mayonesa mostaza y la salsita de tomate vamos a ponerle un pizquita de sal ok como podemos ver ya está todo mezclado si ustedes desean añadirle más proteína le pueden añadir más atún les va a quedar sabroso eso es al gusto ok tenemos la mezclita del atún ok niñas por último la mortadela yo prefiero la mortadela boloña pero puede ser sustituida por jamón jamón de pollo jamón de pavo cualquiera de los embutidos que vienen así entonces ustedes los cortan en cuadritos entonces vamos con apio pimiento rojo pimiento amarillo pimiento verde pimiento difícil ahora pregen a un john manticor patch de tomate Una vez de que ustedes hagan las mezclas, tienen que probarlas, tienen que saborearlas, a ver que le falta, le falta sal, quedaría bien con un poquito de pimienta, le falta un poquito de mayonesa, le falta un poquito de agrio al atún, todo lo que ustedes quieran de acuerdo a su paladar, porque todos los paladares son distintos, entonces vamos a hacerlo de acuerdo al gusto nuestro, al gusto, a lo que ustedes más o menos vean que su familia come. Ok niñas, tenemos los tres rellenos, mortadela, atún y pollo. Yo les quise dar tres opciones de pan, tenemos aquí los cachitos, pero estos tienen mucha mantequilla, sin embargo son los que primero se terminan en una fiesta. Los segundos es pan integral y el tercero es un pan blanco, que en HIV lo venden sin la parte de afuera del pan. A este les voy a indicar como sacarle, lo malo es que se va a desperdiciar mucho el pan. Entonces vamos a partir el pancito, los croissants. Les recomiendo que usen un cuchillito de pan, que es estos que vienen así como con cirrita, para que no se les desmenuce mucho, porque generalmente este pan tiene mucha miguita y cuando está fresco, créanme, es una cosa que se desmorona. Entonces vamos a agarrar el relleno. Procuren poner la cantidad suficiente, que se vea bonito, pero que no esté tanta cantidad para que el momento de morder no se les riegue a los invitados por los lados. Imagínense que dar un mordisco y se regó todo. Entonces este es el sanduichito de pollo. Vamos a hacer este con mortadela. De este pan cuadrado, que nosotros le llamamos el pan como de caja, les van a salir dos sándwiches, porque para que se vean bonitos los vamos a partir y van a quedar como dos triángulos. Este ladito está más bonito. y los cortamos. Entonces sale ahí. Entonces mire, para cortarle el borde es algo muy fácil. Solo agarran su pancito, le ven la partecita de que está café y le vamos a cortar. Si ven como se desperdicia, qué pena. Pero bueno, así dicen que es mejor, sin el bordecito. El atún, como tiene juguito de limón, se les va a hacer un poco más líquido. Entonces procuren como que agarrar sin que venga el juguito, sino solo lo seco. Porque si no, se les humedece mucho el pan y se hacen, ¿cómo se dice? Soggy. Se hacen como... Aguaditos. Aguaditos. Y no creo que sea muy buena idea comer un sándwich aguado. El sándwichito de atún. ¿Ok? Entonces vamos ahora a hacer el pancito blanco. En el pancito blanco, este pan en sí, la consistencia de este pan blanco, me gusta un poquito más porque es más dura. Entonces es como más manejable al momento de cortar. Es... Se lo hace más, más. Y miren. ¿Sí ven? Entonces no, no, no se... No se aplasta. Y al momento de que ustedes muerden, vuelve a su posición como esponjita. Muy bien. Aquí está el producto final. Espero que les guste. Lo hago con mucho amor, con mucho gusto para ustedes. Desde mi cocina, para su fiesta. Disfrútenlo. Vamos a hacerlos... No, porque ahora... ¿Para qué? ¡Cut! ¡Ay! ¡No! ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.